Luego de haber sufrido un descalabro, en la jornada pasada los lobos de la máxima casa de estudios no buscaron quien se las hizo, sino quien se las pague, ya que en esta jornada número 4 aplastaron a los correcaminos de Tamaulipas. Cabe mencionar que fue el primer partido sin su coreback titular, Rodrigo García, quien sufrió una factura de cravícula y ahora los controles los tomó Isaac Briones, quien a pesar de no lanzar ningún pase de anotación, tuvo un par de acarreos para touchdown acumulando más de 100 yardas vía terrestre. En el segundo cuarto, los lobos aprovecharon las debilidades de los correcaminos y anotaron en tres ocasiones, dos corridas del número 32, Rodrigo Berlanga, más una personal del Mariscal de Campo y dos puntos extras de Cuellar, y así mandaron al descanso con una ventaja de 28 a 0 para la UADC. El encuentro se llevó a cabo en el Jorge Castro Medina, en donde terminó con un marcador de 41 a 0 a favor de la jauría, y continuarán preparándose para el siguiente encuentro y visitar a los leones de Anáhuac Cancún el próximo 1 de octubre. Imágenes e información de Kevin Carranza, RSG Media.